hola bienvenida a la potinguería de jabonarium soy esther valero profesora de cosmética natural en mi escuela cosmética de trincheras y hoy vengo a enseñarte una receta muy sencilla y resultona se trata de una barrita de un stick de árnica como esta y bueno tú puedes envasarla en un stick como este que tengo yo aquí que he reciclado o también puedes utilizar cualquier envase de desodorante en barra por ejemplo pero si no tienes ninguno de estos puedes también utilizar un molde de silicona pequeñito una vez desmoldado puedes guardar tu barrita en una lata para así poder transportarla siempre en el bolso bien para qué sirve esta barrita de árnica pues la verdad es que se utiliza mucho en bebés en niños pequeños sobre todo cuando empiezan a caminar que no paran de caerse que no paran de darse golpes por todas partes y bien la árnica que es un gran desinflamatorio natural lo que va a hacer es que ayuda a aliviar de forma inmediata los golpes también puede utilizarse en caso de personas mayores de ancianos para evitar la aparición de esos cardenales y también para aliviar los dolores después de las contusiones por supuesto lo pueden utilizar personas adultas porque también alivia mucho pues en casos de desgarros musculares o desguintes incluso puede utilizarse como un stick post picada de insectos porque la árnica va a actuar como un antiinflamatorio inmediato y va a aliviar mucho el dolor el picor sobre todo decirte que he utilizado en este caso aceite ozonizado de árnica de jabonarium que además es un aceite que es bio así que se trata de toda una joya y el hecho de que sea ozonizado va a potenciar todavía más las propiedades antiinflamatorias que ya de por sí tiene la árnica de modo que nuestro producto va a ser muy muy efectivo para la textura y la emoliencia he utilizado cera de abejas y manteca de cacao cruda bio que es una auténtica maravilla y para rematar nuestra fórmula he utilizado aceite esencial de manzanilla alemana que si no lo conoces se trata de un aceite esencial que es de color azul un color precioso que destaca precisamente por sus propiedades desinflamatorias con lo cual va a potenciar todavía más este efecto antiinflamatorio que necesitamos y sobre todo que ya va proporciona de por sí nuestro aceite ozonizado de árnica recuerda que dispones de un código de descuento de un 10% en jabonarium en todos los ingredientes de esta receta que de verdad te digo que espero que te animes a prepararla porque es muy muy sencilla ahora lo verás para realizar esta receta vas a necesitar tan solo cinco ingredientes aceite de árnica ozonizado cera de abejas manteca de cacao vitamina e y aceite esencial de manzanilla alemana bien vamos a comenzar ya con esta preparación de nuestra barra de árnica vamos a preparar alrededor de unos 50 gramos de producto y para ello vas a necesitar tengo aquí pesado previamente aceite ozonizado de árnica en este caso para preparar 50 gramos voy a utilizar 29 gramos de este aceite de árnica ozonizado ahí le vamos a añadir cera de abejas tengo aquí pesados 10,5 gramos de cera amarilla de abejas 8 gramos de manteca de cacao la manteca de cacao y vamos a llevar todo esto al baño maría preparamos un baño maría suave y dejamos que se deshaga bien ahora como veis ya se han deshecho todas las mantecas y vamos a tener que dejarlo a temperatura ambiente para que vaya descendiendo la temperatura antes de incorporar el aceite esencial de manzanilla alemana y nuestra vitamina E mira fíjate como ya empieza a expresarse y ahora ha llegado el momento ya de incorporar la vitamina E porque de lo contrario puede quedar demasiado espeso y no sería imposible vamos a añadir medio gramo de vitamina E y también vamos a añadir dos o tres gotitas solamente de aceite esencial de manzanilla alemana y como ya sabes es un gran antiinflamatorio tres gotitas ya ha llegado el momento de envasar antes de que se nos quede demasiado espeso y sea imposible yo he escogido un envase que tenía de una antigua barra de árnica y creo que me va a ir muy bien pero si tú no lo tuvieses puedes hacerlo en cualquier pequeño molde de silicona y simplemente pues cuando lo tengas que guardar lo dejas en una cajita y te podría ir igual de bien y te podría ir igual de bien y te podría ir igual de bien ya